Como habéis visto, la lógica de la jornada intentaba primero apostar por una mirada más general, ir luego a por el rol de las instituciones públicas, que como seguimos viendo, siguen teniendo, seguimos teniendo que aprender muchas cosas. Y también, igual luego podríamos hablar de eso también, el tema de la colaboración público-social, que ha habido muchos ejemplos a lo largo de la mañana. Y hemos pasado a dar voz también a las personas que hacen mucho, muchísimo, como son las asociaciones a pie de calle, a pie de montaña, pero que efectivamente muchas veces no las visibilizamos como agentes tan activos como lo que realmente son. Y ahora queríamos apostar, como decíamos, por otro perfil, es una mirada más quizá de análisis, más también de valorar dónde estamos y los retos pendientes, pero sobre todo queríamos abordar un tema, como mencionábamos, el de la interseccionalidad, que en las instituciones públicas nos llenamos la boca de este tipo de palabras, pero luego es verdad que nos cuesta muchísimo realmente afrontar en la práctica de nuestro trabajo una mirada que realmente sea capaz de tomar en consideración todos los ejes que inciden en nuestras vidas. Bueno, pues vamos a empezar primero por esta mirada de género y para eso tenemos, que ha venido desde Barcelona, también le agradecemos tu viaje, tu participación en días complicados, como tenemos, a Miriam Arenas, que es doctora en Sociología y ha sido investigadora visitante del Center for Disability Studies de la Universidad de Leeds y del Observatorio de la Deficiencia y Direitos Humanos de la Universidad de Lisboa. Como investigadora ella ha trabajado en la intersección entre los estudios feministas y de la discapacidad centrándose en el análisis de los nuevos movimientos sociales en el marco de la política de la discapacidad. Es profesora de la UOC, si no me equivoco, y bueno, con ella queríamos abordar un tema que ha salido en muchas de vuestras intervenciones anteriores, pero que también sigue siendo un tema pendiente, y es la cuestión de la mirada del género también en esto de la discapacidad. Gracias. Pues, Egunon, muchas gracias a todo el mundo, a la organización del ayuntamiento, a Baquetí, por todo el trabajo. La verdad que está siendo una jornada muy interesante y que son de esos momentos a veces un poco mágicos en que sin decirnos sobre qué tenemos que venir a hablar, pues se va viendo que muchas ideas se van hilando y va tomando como todo un sentido. Yo intentaré como presentar así algunas ideas en esta línea sobre temas de género e intentando no insistir en cosas que creo que ya han salido para también luego tener tiempo para poder charlar, si queréis. Vale, pues para hablar sobre temas de género en una mesa de interseccionalidad, que es un poco el contexto que tenemos, me parecía como imprescindible poner en primer plano o dar valor a la mirada feminista. En primer lugar, porque la interseccionalidad, un poco ahora como comentaba Maider, que está como bastante de moda, podríamos decir, pues recordar que es una aportación del movimiento feminista, específicamente del movimiento feminista antirracista, entonces recordar que sin el feminismo no habría esta perspectiva de la interseccionalidad. Y en segundo lugar también, porque si hoy yo creo que empezamos a hablar de estos temas, que ya se vienen hablando hace unos años y afortunadamente cada vez es un poco más visible de la conexión entre género y discapacidad, es gracias, un poco en línea a lo que decía Silvia ahora también, de los referentes, es gracias al camino que muchas activistas feministas de la discapacidad empezaron a abrir hace ya muchos años, muchas seguramente desconocidas, hoy me planteaba, ¿traigo nombres o no traigo nombres? Bueno, como vamos con el tiempo ajustado, pues he decidido que no, pero me parece como muy importante el tema de los referentes, las genealogías, porque para que no tengamos esta sensación de que siempre empezamos de cero, quedan muchos retos siempre, evidentemente, pero ya venimos de históricos y que está bien ponerlos en valor. Entonces, a partir de aquí, mi presentación se basa un poco en mi trabajo de investigación, más que datos traigo, por eso más reflexiones desde la sociología, en el que analizo un poco la relación entre ambos movimientos sociales, movimiento feminista y movimiento de la discapacidad, y posibles aportaciones o debates en conexión con el diseño de políticas públicas, porque seguramente parte de esta dificultad de la interseccionalidad tiene que ver en que, bueno, queremos sumar, pero esta suma a veces no es fácil de entrada y cuando empezamos a hablar y poner cosas en común, pues surgen dilemas, debates, etcétera, y que si vamos añadiendo más ejes de desigualdad o de discriminación, pues la cosa se va haciendo un poco más compleja. Entonces, para agrupar un poco estas ideas, he pensado como en tres grandes ejes, que los separo simplemente para que nos ayude un poco a tener un hilo conductor, pero creo que son, como veréis, al final son todas ideas que están muy relacionadas entre sí y simplemente voy poniendo el foco en diferentes puntos de vista. En primer lugar, algunas reflexiones sobre el lugar que la agenda feminista ha tenido o no, o está teniendo, tuvo o tendrá en el movimiento de la discapacidad. Seguidamente, al revés, pensar hasta qué punto el movimiento feminista ha sido capacitista o no, lo sigue siendo y lo será, un poco conectado también con lo que hablábamos anteriormente, de la necesidad de hacer todos los espacios accesibles. Y finalmente intentar, no me atrevo a poner interseccionalidad porque esto es un reto pendiente y específicamente cuando hablamos de discapacidad, pues yo creo que estamos todavía muy verdes ahí, pero bueno, en esa intersección, en esos intentos de cruzar miradas que podemos encontrar y tanto de conexiones como de tensiones. Sobre el primer tema, sobre cómo se ha incorporado la agenda feminista en el movimiento de la discapacidad, también hacer un inciso, yo mi investigación he tenido en cuenta tanto a nivel estatal como a nivel internacional, entonces no he querido como entrar en detalles, en ofrecer una panorámica, porque hay cosas que diréis a lo mejor, pues esto aquí no me suena que haya pasado, en otros lugares sí, es una visión bastante global. Entonces, al intentar plantear esta necesidad de cómo incorporamos la agenda feminista en el movimiento de la discapacidad, propongo como dos grandes temas, que sería como lo primero, como el más obvio, que sería cómo incorporar la cuestión específica del género desde la discapacidad, pero luego también es interesante cómo este fue históricamente un punto de entrada, pero cómo a partir de esta reflexión y críticas desde dentro del propio movimiento de la discapacidad se van abriendo otras vías que tienen que ver en, bueno, a lo mejor nos tenemos que replantear otras cosas cuando empezamos a darnos cuenta de que todo el movimiento está, como cualquier otro aspecto social, pues centrado desde una mirada bastante androcéntrica y patriarcal. ¿Cuáles serían las necesidades específicas de niñas y mujeres con discapacidad, un poco a raíz de, ya os digo, de esta trayectoria un poco histórica y más global? Pues de manera muy, muy resumida, tampoco era mi intención entrar en muchísimo detalle, el primer punto de entrada sería como empezar a denunciar la doble discriminación, especialmente en todo aquello que tiene que ver con el acceso a la vida pública, a la educación, empleo, a la vida autónoma. Sería como estas primeras reivindicaciones en un marco de igualdad de oportunidades más clásico y que si observamos los datos, pues en general veremos una situación de desventaja para las mujeres, como pasa en general en todas las variables de desigualdad social. Y además es también el momento en el que se plantea la necesidad de incorporar y trabajar otras cuestiones muy relevantes que en unos inicios del movimiento de la discapacidad, pues nos había tenido en cuenta precisamente por esta mirada androcéntrica, como sería el tema de las violencias machistas o de los derechos reproductivos y sexuales, entre otras cuestiones. Entonces, como sabéis, el movimiento feminista se caracteriza por diversas olas y está en evolución constante. Entonces, a medida que esta evolución se va produciendo en el movimiento feminista, también va contagiando un poco a los debates desde esta perspectiva feminista dentro del movimiento de la discapacidad. Entonces, es aquí cuando se empieza a plantear también la necesidad de no hablar ya solo de doble discriminación, sino de las discriminaciones múltiples, teniendo en cuenta otras variables como edad, clase social, orientación sexual, raza. Y de aquí son estos intentos más recientes de intentar acercarnos a la interseccionalidad, que supone un salto cualitativo que va más allá de ir a las discriminaciones múltiples, pero que precisamente, bueno, por toda esta complejidad, pues estamos un poco ahí todavía en los principios. Y luego, otro gran tema que se abre en diálogo con el movimiento feminista, creo, que es el tema de los cuidados, que luego volveré a comentar alguna idea más relativa a este tema. Pero aquí me parece, desde esta perspectiva de análisis de la agenda feminista en el movimiento de la discapacidad, me parece interesante también señalar cómo, si hablábamos antes, que las mujeres con discapacidad han tenido tradicionalmente más dificultades para acceder a la esfera pública, no ha sido así en el ámbito privado, donde no se ha problematizado que quizás las mujeres no pueden tener acceso a un empleo, pero no hay ningún inconveniente en el que ejerzan de cuidadoras, de padres o madres mayores, de menores, etc. Y entonces, se plantea también este debate, que aunque tradicionalmente desde las políticas de la discapacidad se considera a las mujeres con discapacidad como sujetos a cuidar, muchas veces son también cuidadoras de otras personas. Por tanto, están en esta doble relación respecto a los cuidados. Y aquí ya abro como la otra pestaña, que sería, ¿existe capacitismo en el movimiento feminista? Pues, al igual que decíamos que el movimiento de la discapacidad es androcéntrico y patriarcal, generalizando, simplemente porque es producto de una sociedad androcéntrica y patriarcal, si hablamos del movimiento feminista, si acordamos que estamos en una sociedad capacitista, pues, obviamente, también lo es, nadie está libre de pecado. Y a pesar, es un poco lo que os comentaré más adelante, existen muchas tensiones todavía pendientes de resolver, debates abiertos entre estos temas que cruzan cuestiones de feminismo y de discapacidad, pero a mí también me parece interesante, volviendo a esta idea de las genealogías, resaltar que si se han incorporado ciertas cuestiones feministas en el movimiento de la discapacidad, ha sido gracias a estas mujeres que os decía que venían del movimiento feminista y que fueron incorporando e impulsando al movimiento de la discapacidad a incorporar estos temas. Entonces, a modo un poco simbólico, señalar el cartel que tenéis en la presentación, pues, es del cuarto congreso, cuarta conferencia internacional de los derechos de las mujeres del año 95, en Beijing, en China, en el que por primera vez, en este planteamiento de los derechos de las mujeres a nivel de Naciones Unidas, se empieza a incorporar referencias a las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad, con toda una historia de activistas que fueron allí, espacios no accesibles, ¿no? Y es gracias a esa presencia y a esa participación que desde los derechos de las mujeres empieza a incluir y yo creo que es gracias a esto que luego en la convención, como sabéis, pues, hay menciones específicas a cuestiones de género y que no se entenderían sin esta experiencia previa de muchos años, desde la década de los 90, que muchas de estas mujeres ya venían haciendo. Entonces, a pesar, ¿no?, de este más o menos encuentro y sincronía con algunas cuestiones, pues, en ese intento de colaboración, de abrir cuestiones que atraviesan a las mujeres con discapacidad, pues, van surgiendo también, ya os digo, esto depende del país, del momento histórico, pero algunos temas así de tensión como que he podido ir identificando, pues, se centrarían en estos, seguramente hay más que yo no los tengo bajo el radar, pero serían estos tres grandes temas, el tema de las violencias machistas, yo creo que a nivel estatal, afortunadamente, por lo menos hasta donde yo conozco, hemos avanzado bastante en este sentido, a nivel de legislación está ya bastante reconocido las necesidades específicas y hay servicios y seguramente hay muchas cosas a mejorar, pero creo que es uno de los aspectos en los que más se ha avanzado. Y aquí me venía un poco al ejemplo, a la cabeza, el ejemplo de hace unos días el caso de esta mujer que falleció con esclerosis múltiple porque fue abandonada por su marido durante cinco días, ¿no? Entonces, bueno, hay leyes, hay programas, hay normativas, ¿no? Pero sigue siendo como bastante invisible ciertas formas de violencia machista, pues, que tienen que ver esto desde la desatención o la violencia en la atención tanto de profesionales como de personas cuidadoras, etcétera. Otro bloque de temas que van teniendo sus controversias de vez en cuando, pues, es todo el bloque de los derechos reproductivos y sexuales. Aquí en España, afortunadamente, pues, desde hace un par de años, ¿no?, se prohibió la esterilización forzosa de las mujeres, que era una práctica sorprendentemente habitual y sin problematizar, ¿no? Muchas mujeres con discapacidad intelectual, sobre todo incapacitadas judicialmente, pues, se les esterilizaba sin más, sin preguntar. Y luego, otros momentos puntuales que también han generado un poco de controversia, que Jesús antes también, yo creo que hacía mención de forma indirecta, ¿no?, todo el tema del aborto, de la interacción del embarazo con criterios selectivos, ¿no?, que aquí ya hubo años atrás un intento de modificar los plazos para poder o no abortar en función de si el feto tenía alguna malformación, etcétera. Aquí ha habido, pues, también tensiones, ¿no?, de si sí, si no, cómo, por qué, ¿no?, pero para mí plantea como un debate de fondo que quizá todavía no nos hemos atrevido a abrir en profundidad, pero que habría que abordar. Y otra cuestión que también ha surgido de vez en cuando, pues, es el tema de la asistencia sexual, que hasta ahora mayoritariamente también tiene una visión bastante androcéntrica y también ha generado debates sobre la relación o no con el trabajo sexual, con los diferentes posicionamientos que hay sobre este tema dentro del feminismo. Por tanto, temas bastante intensos que yo creo que progresivamente iremos abordando de forma colectiva. Y el otro gran tema que yo os decía, ¿no?, que me parece que es bastante transversal, es el tema sobre la diferente visión de los cuidados o la asistencia personal para la vida independiente, intentando romper un poco, ¿no?, esta idea de la vida independiente desde el feminismo no tiene demasiado sentido, ¿no?, porque se asume que, bueno, nadie, somos sujetos independientes, ¿no?, y entonces intentar apostar por la vida independiente, pues, también ha generado como controversias interesantes. Me estoy dando cuenta que me había aquí preparado toda una cosa para leer, que me lo estoy saltando, pero bueno, espero... Bueno, sí, ya estoy en la recta final. Normalmente así improviso más, pero por ajustarme en los tiempos me escribí, pero me voy a lo libre. Y entonces, ya, como os decía, ¿no?, para ir cerrando, pues, ¿qué vemos en esta intersección? A pesar de estos encuentros o desencuentros, pues, creo que hay como dos grandes temas que unen a las reivindicaciones del movimiento feminista y al movimiento de la discapacidad, que sería como interesante seguir profundizando y analizando, ¿no? Uno de ellos sería esta idea de la mirada más relacional y de la interdependencia, y la otra, la conquista de los espacios públicos, que va un poco en sintonía con lo que ya se ha venido hablando esta mañana. Respecto a la mirada relacional y de la interdependencia, pues, este debate un poco que... Por eso os digo que me he saltado un poco los órdenes sobre el tema del aborto, pues, intentar tener este debate dentro de los movimientos y de la sociedad en su conjunto, entre lo que Melania Moscoso comentaba en su momento, que es una tendencia de cribwashing, que sería intentar defender los derechos de las personas con discapacidad a costa de los derechos de las mujeres, ¿no? Vamos a recortar la posibilidad de poder abortar por cuestión de malformación del feto, y esto puede suponer, ¿no?, un retroceso en los derechos de las mujeres a la interrupción del embarazo, que, como somos muy conscientes de todas, son siempre derechos en peligro de ir hacia atrás. Pero también me parece interesante que, un poco con otra referente feminista, como es Judith Butler, que en otros términos se plantea esta pregunta, ¿no?, de cómo construimos sociedades, desde las que reflexionamos o no, o quiénes decidimos, qué vidas merecen ser vividas, ¿no? Porque vemos legítimo un aborto por motivo de malformación y condenamos el aborto selectivo por cuestión de género, ¿no? Yo creo que en nuestra sociedad esto no lo aceptaríamos, en cambio, ¿no?, con el tema de la discapacidad, pues, todavía está ahí. Luego, todo el tema de los cuidados, como os decía, que creo que me parece que es como el gran hilo que conecta estos dos movimientos, tanto para buscar sinergias como por las tensiones, pues, poner presente un poco también lo que salía antes con respecto a las personas que trabajan como intérpretes de lenguas de signos, ¿no?, respetar los derechos laborales de todas las mujeres que normalmente son mujeres y que proceden, ¿no?, de países del sur global, muchas veces están aquí en situación irregular y que entonces acceden a este mercado laboral de los cuidados en situaciones muy precarias, de abusos, etcétera. Entonces, de nuevo, podemos, estamos avanzando en los derechos de personas con discapacidad que tengan una serie de acompañamientos, atención, servicio, etcétera, pero que no sea a costa de otras mujeres que vienen de otras partes del mundo y entonces, de nuevo, ¿no?, como los derechos de unas no pueden ir en contra de las otras. Y luego poner un poco de manifiesto también un tema que está presente y que nos ha acabado de solucionar y que no sé si desde el ministerio y desde las diferentes administraciones, pues, se resolverá, pues, es el tema, ¿no?, de las cuidadoras familiares que sigue siendo como un tema, pues, sin resolver, ¿no? Sabemos que mayoritariamente son las mujeres las que cuidan en las familias, especialmente cuando hay personas en situación de dependencia o con discapacidad. Y aquí os he puesto, pues, un titular de una organización que se creó recientemente en Cataluña, el Sindicato de Madres en la Diversidad Funcional, que reivindican un poco esta necesidad de cambiar las políticas de atención a las personas con discapacidad desde esta mirada feminista y ellas citan una frase, así que, que me parece como muy interesante, que dicen que cuando la discapacidad entra por la puerta, el feminismo sale por la ventana. Entonces, ellas intentan, ¿no?, desde esta perspectiva activista, reformular la idea de los cuidados. Y, por último, también desde esta perspectiva activista, pues, esta conquista de los espacios públicos, todo el tema que ya hemos hablado hoy extensamente de accesibilidad e inclusión, aunque también me ha gustado la idea de Silvia, que me la apuntaré y te citaré, ¿no?, de hablar más por la no exclusión. Y estas son dos fotografías también que en Cataluña últimamente han cobrado un poco más de visibilidad. El primero de la izquierda, de nuevo, son madres activistas feministas que se han involucrado en intentar, ¿no?, crear otras condiciones para sus hijas e hijos. La fotografía de la izquierda es un pequeño movimiento espontáneo que se ha ido generando de carreras inclusivas en el que son, organizan, pues, es una red, se autoorganiza, a veces en colaboración con los ayuntamientos, para sacar a estos niños y niñas a que puedan hacer, pues, una carrera no competitiva, ¿no?, en las calles de las ciudades, un poco por esta oportunidad de no ser excluidos, pero yo siempre pienso que también esta conquista de los espacios públicos es también para el resto de la sociedad, ¿no?, para que nos acostumbremos a vivir con toda la diversidad que tenemos presente, ¿no?, y que estos niños y niñas sean visibles. Y el de la derecha es una fotografía también de un movimiento que ha ido cobrando fuerza a favor de que haya más parques accesibles. Y aquí ligando un poco también con lo que salía esta mañana de las edades, que comentaba Jesús también, y con el tema de la educación que vendrá después, ¿no?, pues, como la importancia de que cuanto antes empecemos y cuanto antes todas y todos aprendemos a convivir, pues, seguramente luego todas estas tensiones que recitaba de que cuando nos encontramos y queremos poner cosas en común, pues, ya lo tendremos más trabajado y dejaremos de proponer cosas que no tienen sentido para otras porque ya lo habremos vivido y convivido en primera persona. Y esto es todo. Muchas gracias, Esquerri Casco. Pues, muchas gracias. Seguro que has dejado dos o tres ideas como para poder tirar y seguro que todo… Bueno, personalmente y seguro que más gente en la sala se ha quedado con ganas de poder abordar algunas reflexiones. Como planteábamos, efectivamente, o sea, esta mesa pretendía buscar esas múltiples discriminaciones que se dan. Por supuesto, había otros temas que al final no han quedado en la mesa, también por falta de posibilidad de personas que no han podido acudir, pero está toda la realidad de las personas migradas, de las personas sin papeles, ¿no?, que también pueden estar en situación de discapacidad. Pero, bueno, ahora tenemos dos ponencias más. Nos vamos ahora a Madrid con Ángela Barrios, que nos hablará sobre el tema de la infancia y la educación, ¿no? Y cómo abordamos, pues, todo lo que venimos trabajando a lo largo de la mañana en este grupo etario específico, ¿no? Ella es la directora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Facultad de Psicología de la Autónoma de Madrid y forma parte del Yundia, que es el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia, junto con Cecilia Simón, que también había buscado la posibilidad de venir, pero no pudo estar con nosotras. Coordina el Grupo de Investigación Equidad, Diversidad y Educación Inclusiva, en el que trabajan, pues, sobre el análisis, la mejora de los procesos de inclusión o no exclusión en la escuela, con una especial mirada hacia el alumnado más vulnerable, entre los que se ubican, pues, los niños y niñas que están en situación de discapacidad. Pues, muchas gracias. Gracias a ti y gracias a la organización por invitarme y por estar, compartir con vosotros esta mañana en la que estoy aprendiendo mucho. Esto no deja de ser una actividad formativa de educación, que es de lo que vamos a hablar ahora. Bueno, yo me planteaba qué cosas contaros y siempre la gente que venimos de la universidad, pues, esta gente que estamos alejadas un poco de la realidad y qué cosas hacemos. Y ahora mismo, por ejemplo, en el grupo que coordino junto a Cecilia Simón, estamos trabajando en educación inclusiva, que ahora os contaré, porque la intersección infancia-educación-discapacidad nos lleva a la educación inclusiva, que es el marco en el que yo trabajo y para el que trabajo. Y el que nos planteamos siempre, no solamente hacer, o sea, trabajar en un marco para la educación inclusiva, sino hacer una investigación también inclusiva y utilizar metodologías participativas, recoger las voces. Eso para nosotros es siempre muy importante a la hora de plantear los proyectos. Y en este momento estamos en tres cosas que habéis mencionado, que se han mencionado, están relacionadas con cosas que habéis mencionado aquí esta mañana, porque la educación ha estado muy presente, pues, es un pilar fundamental. Y estamos ahora trabajando en un proyecto sobre diseño universal de participación. Luego, como hablaremos de la participación, luego os diré. Estamos trabajando también en indicadores para mejorar la inclusión de las universidades y estamos trabajando también con plena inclusión para recoger las voces de los centros de educación especial sobre esa disposición adicional cuarta de la nueva ley, que luego también tendré ocasión de comentaros. Bueno, voy a pasar muy por encima esto, porque esta mañana ya habéis hablado de derechos, lo ha hablado Jesús, lo ha hablado Miquel. ¿Qué es la educación inclusiva? Nosotros partimos de la convicción de que la educación es un derecho fundamental y que los estados son responsables de aplicarlo. Pero, claro, luego cuando llegó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ahí lo tenéis en el artículo 24 en versión lectura fácil, pero es difícil porque está muy pequeñito, pero es lectura fácil, pues cuando llega esta convención, aporta algo que es especialmente interesante. Efectivamente, la educación era un derecho humano, pero lo que nos dice esta convención es que todo el mundo tiene derecho a una educación de calidad, a la mejor de las educaciones posibles y sin distinción, sin excepciones y en todos los niveles, en todas las etapas educativas. Es un paso fundamental el de esta convención, porque además es el colectivo de discapacidad el que nos ayuda a considerar algo que va a ser un beneficio para todos. Y es fundamental porque ya veníamos recogiendo la educación inclusiva como un principio, pero eso no comprometía realmente. Y al convertirse en un derecho sustantivo, eso obliga a los responsables a aplicar, a buscar las condiciones para que sea posible. Y no es una interpretación que hacemos nosotros, es una interpretación que hace el propio comité cuando comenta esta convención, en su comentario número 4, dice esto es efectivamente, es el derecho de la educación inclusiva y además es un medio para hacer efectivo otros derechos. Por eso quizá hemos hablado de educación todo el tiempo, porque necesitamos para hacer sociedades más equitativas, más justas, pues ir a la base de la educación de la sociedad. Y es un reto internacional, también ha salido antes. Es un reto que está en los objetivos de desarrollo sostenible, en concreto en el número 4. Y ya sabéis que todos los objetivos tienen unas metas que deberíamos poder alcanzar en el año 2030. No hago spoiler, como decía, si digo que no lo vamos a alcanzar, pero entre esas metas y en relación con la discapacidad, hay una, la número 5, que habla del derecho al acceso a la educación de calidad de todas las personas con discapacidad y la infancia vulnera. La UNESCO se ha convertido en el líder de este movimiento de educación inclusiva, lidera este reto internacional y de vez en cuando aparecen publicaciones que son muy interesantes, como esta, por ejemplo, donde anima a los Estados miembros a cumplir con acciones, recomienda acciones que, como veis ahí, y estos son seis puntos que son fundamentales, que tienen que ver con políticas, pero que tienen que ver también con la necesidad de datos, pero a ver qué datos, porque es muy fácil obtener ciertos datos sobre la educación y la discapacidad, por ejemplo, pero lo más interesante es hacer bien las preguntas. Luego hablaremos de eso también. Acciones como, por ejemplo, implicar a todo el entorno comunitario, cuidar la formación docente, hacer lo posible por la participación del alumnado. Todo esto son acciones que vienen, es como una guía, una agenda para impulsar la educación inclusiva. Pero con todo esto, con publicaciones, nos encontramos que en el 2020, la UNESCO también, en un informe de seguimiento de cómo iba este asunto en nuestro país, pues nos señala, nos advierte, nos dice, cuidado, se están violando, está violando el derecho al acceso a la educación de personas con discapacidad. Nos invita a pensar en esto, a incluir mejoras, en concreto, con el colectivo de alumnado con discapacidad y también haciéndonos pensar en todas las etapas educativas y poniendo un poco el dedo en las etapas postsecundarias, donde hay unas barreras tremendas. Recogíamos nosotros historias de vida y familias que nos hablaban del dilema que suponía para ellas, por ejemplo, haber llegado hasta sus hijos, hasta secundaria con apoyos y después darse cuenta que les decían, oye, que si titula tu hijo no va a poder acceder a la formación profesional básica. Y si no titula puede acceder, pero tenemos que ver qué centros van a proporcionarte apoyos o son los adecuados. Ahora que la ley ha cambiado, que hay otra ley en vigor, que hay otra expectativa, la formación profesional sigue estando muy, muy preocupada por la formación de sus docentes, por el alumnado que puede tener en sus aulas. ¿Y qué es la educación inclusiva? Porque hemos hablado aquí de educación inclusiva toda la mañana, pero claro, hablamos todos de lo mismo. No hay una definición, es un concepto multidimensional, nosotros en mi equipo, que intentamos matizar mucho y llegar mucho a profundizar en el tema, pero lo que sí tenemos claro es que hay unos elementos que todo el mundo comparte muy coherentes con la perspectiva de la UNESCO y son estos elementos que yo os comparto. Es un derecho, está claro, lo hemos hablado aquí y es un proceso, es un proceso de mejora. Es un proceso en el que es poner el cartel de en obras constantemente. Es un proceso complejo, porque claro, se pide a la escuela que sea inclusiva cuando la sociedad es inclusiva, pero yo creo que sí, que hay que pedírselo a la escuela que lo sea, tiene que anticipar, es la escuela quien educa, es que nos corresponde. Una función fundamental de la escuela es enseñar a convivir y tiene que ver con convivencia y diversidad, como la confijalía que ha organizado esto. Es una preocupación por identificar, por eliminar las barreras, barreras que están en la cultura, en la política, en las prácticas. En la cultura significa que está en las ideas, que está en las actitudes, que está en los valores. Son barreras que están en las políticas, bueno, ya lo vemos, desde a nivel sistema educativo, a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel local, a nivel de centro, las políticas de centro, su programación, su plan de convivencia, su plan de atención a la diversidad, si eso lo integran, no lo integran. Y a nivel de prácticas, lo que hace un docente en el aula. La metodología que utiliza es para todos, si hay diseño universal en su metodología. Los procesos de evaluación son equitativos, los procesos de evaluación. La participación del alumnado en el aula. Todos tienen las mismas oportunidades para participar. Está claro que aunque mi equipo también, yo me estoy apoyando aquí, en el colectivo, en las personas con discapacidad, porque veníamos a esto hoy, la educación inclusiva beneficia a todos, no es para unos pocos. Beneficia a toda la clase, beneficia a todo el centro. Esto es, claro, choca un poco con la idea esa que siempre oímos, ¿no?, en algunas reuniones del colegio. Es que estos alumnos podrían retrasar al resto de la clase. Por mucho que un niño intente frenarlo para que no gatee, porque otros niños no gatean alrededor, el niño va a gatear. Y estamos hartos de decir que el alumno es un sujeto activo, que busca, que busca, que está con curiosidades. Hay cosas que no se pueden impedir, ¿no?, porque tenga su trabajo. Al contrario, son los mejores aprendices cuando se realiza un aprendizaje significativo. Es cuando uno es capaz de compartir lo que ha aprendido con los demás. Probablemente los quienes formamos estamos aprendiendo constantemente porque estamos compartiendo y aprendemos de este intercambio y de vuestras consultas y de vuestros comentarios. Ese alumno que está apoyando a otro en el aula, ese alumno aprende, tiene un aprendizaje significativo seguro. Y adapta su discurso a su compañero porque sabe dónde puede haber las dificultades. Y esta educación inclusiva tiene que ver con tres dimensiones, presencia, aprendizaje y participación. La presencia es lo más evidente, que es que todos estemos en el mismo sitio, que se pueda acceder. El aprendizaje, se está trabajando muchísimo sobre el aprendizaje. El diseño universal, metodologías, la formación docente, bueno, la codocencia. De participación se habla últimamente. Ahora hay muchísima investigación que se está haciendo para también tener sobre la mesa quizá un diseño universal de participación del alumnado. Y por participación entendemos mucho más allá que levantar la mano, ¿no? Ahora veremos. En cualquier caso, el enfoque que se utiliza es el enfoque de identificar las barreras. No identificar, no el diagnóstico, sino identificar las barreras del contexto. A todos esos niveles que os he comentado. En las culturas, en las políticas y en las prácticas. Y eso implica dos tareas que son indispensables, como señalo ahí. Saber identificarlo, o sea, que hay que analizar todo eso. Y luego hay que hacer la tarea de superar esas barreras, esos obstáculos y modificar, transformar. Bueno, yo quería decir que este enfoque de barreras, pues, ya lo he leído en un plan marco que hay aquí en el País Vasco, ¿no? Que utiliza este enfoque y que ya supera el enfoque de las necesidades educativas especiales. Y os quería decir con esto que superar este enfoque y irnos a las barreras, esto no impide, pues, señalar que la discapacidad nos ayuda infinito a mejorar el contexto educativo. Porque las barreras que se identifican desde el punto de vista del alumnado con discapacidad son barreras que, de otra manera, a lo mejor no identificaríamos. Y que van a ser, después, barreras que nos van a ayudar y nos van a beneficiar a todos los demás. O sea, el hecho, por ejemplo, de que sea un colectivo muy desafiante en términos de participación y que hagamos lo posible por eliminar sus barreras va a hacer que todos, al final, podamos participar mejor. Atendiendo un poco a lo que decía Silvia antes, pues, nosotros también nos planteamos no solamente hablar de esas dimensiones, presencia, participación y aprendizaje, sino hablar de lo que eso significa. La presencia es no segregar. La participación es no excluir. Es no que no haya maltrato entre iguales. El aprendizaje es que no haya abandono, no haya fracaso escolar. El aprendizaje implica, porque como no me va a dar tiempo a verlo todo, el aprendizaje implica resultados en el aprendizaje. No significa que las calificaciones, el rendimiento, significa que todos podamos lograr un aprendizaje significativo, el máximo posible, a nuestro nivel máximo posible, lo óptimo. Y la participación tiene que ver con las experiencias interpersonales, con la convivencia, con las relaciones entre los alumnos. Tiene que ver con el bienestar. Tiene que ver con, al final, estar a gusto en la escuela. El sentido de pertenencia, es decir, yo pinto algo aquí, se me tiene en cuenta, soy parte de esto. Por eso hay una figura, que ahora os señalo, que es la figura que se ha creado ahora, de protección y coordinación del bienestar, que podría perfectamente coordinar también esto y servirnos en las escuelas. Os decía antes, porque me lo he pasado, que los datos no eran muy relevantes, sino las preguntas que hacemos, porque al final podemos tener unos datos acerca de cuántos alumnos están en centros de educación especial y cuántos están en la escuela ordinaria y decir, bueno, podemos estar tranquilos, hay muchos, la situación no es tan mala. Pero en las escuelas ordinarias, ¿pasan el 80% de estos alumnos de su jornada en su grupo de referencia, en su grupo clase o están en un aula especial? ¿Es eso inclusión? ¿Eso sería segregación? El último trabajo en el que estamos colaborando, que es con centros de educación especial, nos ha ayudado a matizar, y porque siempre hablamos, los centros de educación especial como segregadores, y no, lo que segrega es el sistema. Ellos están ahí para dar una respuesta que la escuela ordinaria no da, y mientras no lo dé la escuela ordinaria, pues entonces tienen que acudir a estos centros de educación especial. Por último, porque se trata de una charla en un lugar especial, a nivel local, y yo quería remover como toca, remover también. Y esto tiene que ver con algo que ha contado Jesús antes, ha hablado de distintos niveles de actuación. Y todos nosotros nos podríamos preguntar y situarnos aquí, ¿no?, en distintos niveles. Cuando yo estoy hablando de educación inclusiva, ¿dónde estoy colocando, situando la equidad? ¿En el acceso solo o lo estoy colocando también en el aprendizaje o en la evaluación, en el proceso de evaluación, o lo estoy colocando también en la ciudadanía, en la participación? Tenemos que colocar la equidad en todo, ¿no?, y todo está interrelacionado. Y luego, la dotación de recursos. ¿Dónde pongo yo los recursos? ¿Los recursos se ponen en la prevención, como decía antes que Jesús es el diseño universal, en un aula que puede ser para todos y entonces busco todos los apoyos posibles, o no? ¿O son recursos adicionales para aquellos que no van a llegar, o son recursos específicos y realmente lo que hago es un aula específica y es otra cosa? Aquí es una apuesta, ¿no? Nosotros nos deberíamos colocar en la base de la pirámide y esa tendría que serla. Bueno, tomamos conciencia de que, como decía antes Jesús, no siempre va a ser posible y habrá que tomar medidas adicionales, pero deberíamos estar en la base. Y el apoyo, porque dirán, ¿no?, estamos hablando de lo local y estamos hablando de administración, y diréis, bueno, ¿y los recursos? Esa sí que es una gran barrera. Efectivamente, pero hay un gran facilitador en la educación inclusiva, que son las prácticas colaborativas. Los apoyos, cuando nosotros hablamos de apoyos, hablamos de apoyos en términos generales. Es todo aquello que puede capacitar mejor al contexto escolar para ser más inclusivo. Y en ese sentido, pues yo os invito a comenzar así, con prácticas colaborativas. Con prácticas colaborativas entre alumnos, con prácticas colaborativas entre docentes, a nivel local, con prácticas colaborativas entre centros, con prácticas colaborativas entre servicios, de servicio de salud, sanitario, educación, todo esto, ¿no? Y, por supuesto, la colaboración de la familia y de la comunidad. De esto se trata, y esto es lo último, siempre terminamos con una frase, y de esto se trata. Se trata de construir no escuelas especiales que se transforman, no escuelas ordinarias que tienen que transformar, no. Se trata de construir entre todos, colaborativamente, escuelas extraordinarias, donde todo el mundo realmente cabe, ¿no? Como decía Sli o como también dice mi compañero de equipo, Gerardo Echeita. Nada más, ya me he ido, ya te he dejado poco. Bueno, pues, muchísimas gracias, Ángela. Y, efectivamente, pues, nos queda escuchar a Agustín Huete, que, además, Agustín hizo un esfuerzo por cambiar agendas, porque me ha añadido otro compromiso en Barcelona, y te lo agradecemos. Y él viene a hablar de un tema que nos parecía muy significativo, porque, si bien, efectivamente, la interseccionalidad pone el foco en diferentes grupos específicos, mujeres, incluso, bueno, podemos estar más visibilizadas, infancia, al final, la tenemos más controlada, pero está ese grupo que se llama Juventud, que es, admitámoslo, un misterio para la mayoría de los que creemos que trabajamos en prácticas en torno a la juventud, ¿no? Así que, bueno, él nos propuso el tema de Juventud, Discapacidad e Inclusión Social para definir su intervención. Es profesor de Sociología en la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca y autor de Estudios Sociales sobre Discapacidad y otras formas de discriminación. Es consultor, docente e investigador sobre políticas de inclusión en España, en Europa e Iberoamérica. Y ha participado en muchos estudios. Nosotros le conocimos porque es uno de los autores también del estudio de Juve 2016, Jóvenes con Discapacidad en España, que seguro que habría que actualizar, pero que, bueno, nos sirvió también para tener un panorama. Así que, gracias. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias a todas las personas que estáis aquí a estas horas ya. Bueno, me ha ocurrido algo que es previsible, que es que se han dicho muchas cosas de las que tenía previsto decir. Y entonces ya solo me queda provocar. Voy a hacer el intento de caeros mal a todas y a todos en diez minutos, a ver si lo consigo. La primera polémica la voy a hacer con Maide. La juventud y la discapacidad, en mi opinión, no son un ejemplo de interseccionalidad, porque la interseccionalidad es la acumulación de formas de discriminación. Y la edad es una forma de discriminación reconocida en la que el grupo perjudicado son las personas mayores. Cuando estratificamos la sociedad por edad, la elite siempre es la juventud. Por lo que hay ahí algo que no cuadra, ¿no? Entre discriminación por discapacidad, que está bastante claro, y discriminación por edad, que generalmente es hacia las personas mayores, no hacia las personas jóvenes, ¿no? Bueno, ahí va la primera polémica para que discutamos. La segunda es con Miquel, porque ahí en el café hemos estado hablando de que integración e inclusión no es lo mismo. Bueno, es lo mismo, es exactamente lo mismo, integración e inclusión. Lo que ocurre es que las personas que no quieren o no entienden o no tienen recursos para incluir o integrar, que es lo mismo, pues han dejado de utilizar el término correcto para eso, que es asimilación. Cuando una persona es abandonada en un entorno en el que sus diferencias no son valoradas ni tenidas en cuenta, lo que se hace es asimilarla, es decir, dar oportunidades para el aprovechamiento de las relaciones con los grupos dominantes en tanto no parezcas raro, no parezcas negro o no parezcas mujer, ¿no? Si una mujer se comporta como un hombre, pues tiene más posibilidades de, por ejemplo, crecer en la empresa, ¿no? Esto es asimilar, esto no es incluir a las mujeres, pasa lo mismo con las minorías étnicas y pasa lo mismo con la discapacidad. Entonces, al sistema de enseñanza en concreto, pero también a otros sistemas sociales, hay que animarle a que llame las cosas por su nombre, que cuando un niño o una niña con discapacidad está en una escuela o una persona con discapacidad está en una empresa y no tiene los apoyos, las adaptaciones que necesita, lo que se está haciendo es asimilarla, no integrarla. Integración e inclusión, en este caso, es lo mismo. Y es una pena que quienes trabajamos por estos asuntos compremos ese discurso y nos esforcemos por defender que integración e inclusión no es lo mismo. No, no, integración e inclusión es lo mismo y lo que pasa es que asimilación no es integración. De ahí la polémica que me apetecía exponer contigo. Tengo en pantalla un esquema un poco complejo, pero tampoco es muy necesario entenderlo, simplemente para reforzar lo que ya se ha dicho sobre inclusión, que se ha explicado tan bien y que celebro tanto. Y también celebro la aportación de Silvia, que a mí también me ha animado mucho. Pero en este caso lo celebro doblemente porque yo sí voy a hablar de exclusión o de cómo se explica la exclusión. Pero de una manera sencilla incluir es reconocer la diferencia, es decir, darle valor a la diferencia, la dignidad de las personas con discapacidad, que dice la Convención, y compartir los mismos espacios, como ya se ha dicho. Esas son las condiciones y no puede haber otras. Hablando de jóvenes y de discapacidad, y antes de entrar en la cuestión de la exclusión o inclusión de la juventud con discapacidad, hay algunas variables demográficas de la discapacidad que son importantes tener en cuenta. La primera es que la discapacidad es un fenómeno muy estrechamente relacionado con la edad y con el género. Ha dicho Jesús al principio de la mañana y es cierto que la discapacidad tiene rostro de mujer. Es cierto en toda la población y es especialmente cierto en la población mayor. Hay un gráfico en pantalla en el que está la población con discapacidad por grupos de edad en una lógica acumulada. Lo que vamos sumando ahí es las personas con discapacidad que viven, en este caso en España, por grupos de edad. Y ahí se ven algunas cosas claras. Primero, conforme avanza la edad, la tasa de discapacidad es mucho más alta, pero también aparece que en las primeras etapas de la vida hay más varones que mujeres con discapacidad. Muchos más, muchos más, lo cual también derriba el mito, si alguna vez existió el mito machista del sexo fuerte y el sexo débil. Porque si miramos las estadísticas, las que sobreviven con discapacidad son las mujeres, no los varones que desaparecemos antes. Es verdad que biológicamente nacen algunos niños más que niñas. Esto es una cuestión puramente biológica. Nacen aproximadamente 107 niños por cada 100 niñas. Esto es un mecanismo de adaptación biológica para garantizar que en la etapa reproductiva exista el mismo número de varones que de mujeres. Es pura biología. Pero es verdad que también hay determinadas condiciones de salud que afectan más a varones que a mujeres. Total. Y además luego el estilo de vida a partir de la adolescencia y la juventud. La manera en la que vivimos en una sociedad machista dominada por los varones es que al dominar al espacio público también nos sometemos a más riesgos de muchos tipos por conductas. Y eso nos genera también problemas de salud con más frecuencia que se reflejan ahí en las estadísticas. Así que aunque generalmente en la población hay más mujeres que varones con discapacidad, en las etapas jóvenes hay más varones que mujeres con discapacidad. Y además la tasa de discapacidad en la población joven es mucho más baja que en la población general. Nos dijeron antes que la tasa de discapacidad en la población general es casi un 10% en España, un poquito menos en el País Vasco, pero en la población joven la tasa de discapacidad es poco más del 2%. Dos de cada 100 jóvenes tienen discapacidad respecto a 30 o 40% de las personas de más de 70 años tienen discapacidad. En concreto en España unas 200.000 personas, de las cuales 80.000 son mujeres y 120.000 son varones más o menos. Bien, género, por lo tanto, es una cuestión a tener en cuenta. Edad es otra cuestión a tener en cuenta importante. Y la tercera es la riqueza. Estoy proyectando en pantalla dos mapas. En uno están las comunidades autónomas, con toda la población por discapacidad. Está más clarito Cataluña, Navarra, País Vasco y Madrid. Suelo hacer este chiste por ahí, también lo voy a hacer aquí. No significa que el nacionalismo cura de la discapacidad. Tampoco hay territorio más nacionalista que Madrid últimamente. Tiene que ver más bien, por una parte, con la riqueza y por otra parte con la edad. En las zonas más envejecidas hay más discapacidad. Y también está demostrado en todo el mundo y también en España que allí donde hay más pobreza hay más discapacidad y donde hay más discapacidad hay más pobreza. Y eso se ve cuando calculamos las tasas de discapacidad por regiones o por zonas del mundo y también por zonas en España. Ahora bien, cuando miramos las tasas de discapacidad en jóvenes, esto ya no es tan así. Hay otros factores, generalmente los que tienen que ver con el estilo de vida, también con los recursos de apoyo y también con la percepción, autopercepción, identificación de la discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que en unas zonas más ricas uno entiende que es discapacidad e intenta recurrir a los apoyos por discapacidad que existen, en otros no tanto. Esto tiene que ver con disponibilidad de apoyos, con formación e información. Aunque las diferencias por regiones entre jóvenes, por tasas de discapacidad, son, en todo caso, menores. Entonces, ¿cuántas personas jóvenes con discapacidad hay en Euskadi ahora mismo? Pues aproximadamente unas 7.000, depende de lo que consideremos joven. Yo suelo considerar que joven es todo aquel que tiene mi edad o por debajo. En fin, llegará un momento en que esto tendré que dejar de decirlo. Aquí estoy representando datos generalmente de población entre 16 y 29 años, pero podemos llegar hasta los 34, 35, 36 también. Y ahora veremos algún dato que nos viene bien para todo esto. Si miramos la población en el País Vasco que tiene reconocida la discapacidad oficialmente, son unas 10.000 personas hasta 35 años. Las encuestas nos dicen que hasta 29 años hay unas 7.000 personas. Esto ya nos dice dos cosas. Una, que se nota el efecto de la edad. Cuidado con los que pasan de 30, porque se exponen a riesgos cada vez más intensos. Y otra, que aunque hay mucha población con discapacidad que no está reconocida. Antes nos han dicho que hay 140.000 personas con discapacidad en el País Vasco, reconocida, con certificado oficial, pero personas con discapacidad de 175.000. Ahí tenemos 35.000 que no tienen el reconocimiento oficial. Esto en la juventud prácticamente no pasa. ¿Por qué prácticamente no pasa? Bueno, tiene que ver con la severidad y tiene que ver con que las familias más jóvenes están más formadas y más informadas. Entonces, buscan apoyos para sus hijos que a lo mejor no buscan para sus mayores o que los mayores no buscan. Por eso esas diferencias. Y las diferencias entre varones y mujeres con discapacidad son prácticamente las mismas. En el País Vasco también hay más varones que mujeres con discapacidad. Bueno, y esto de la exclusión social, ¿qué es y cómo se explica? Porque todos hemos hablado de inclusión, pero pocas de exclusión. Bueno, yo para esto utilizo una canción porque realmente cuando hablamos de investigación social, quienes nos dedicamos a hacer ciencia social, que por cierto es bastante más complicada que las ciencias naturales, por eso los más inteligentes estamos en las ciencias sociales, lo que intentamos hacer es generar ciencia, conocimiento científico sobre nuestra manera de vivir. Es decir, que siempre producimos información sobre la que la mayoría de la gente tiene experiencia. Y esto suele estar en los refranes y suele estar en los boleros. Por ejemplo, hay un refrán muy machista que es pura interseccionalidad, que en mi pueblo dicen tras de que la novia estuerta le cuelga el moco. ¿Habéis oído esto alguna vez? O nunca las desgracias vienen solas. ¿Lo habéis oído? Esto es pura interseccionalidad, mujer con discapacidad, persona con discapacidad inmigrante, en fin. Todo está en los refranes, todo lo que hacemos en las universidades están en los refranes y están en los boleros también. Y hay uno que dice, tres cosas hay en la vida. Gracias, porque quienes lo habéis cantado ya habéis dejado claro que sois muy viejos, como yo. Pero gracias por atreveros, porque realmente, ¿qué es exclusión social? Pues es esto, una situación de desventaja en cuanto a la salud, es decir, en cuanto a los derechos, en cuanto al dinero, es decir, al empleo, al acceso a recursos y a poder gastarlos. Ojo, esto en discapacidad es muy importante. La inclusión económica no es solo tener ingresos, sino también consumir y consumir en lo que uno quiere o le apetece. Salud, dinero y amor. Y lo otro son las relaciones, el amor. Relaciones afectivas, relaciones sexuales, relaciones de amistad, relaciones familiares, etcétera. Por lo tanto, si yo os pregunto si os sentís incluidas o excluidas socialmente ahora mismo, me podríais contestar que sí o que no, y yo os preguntaría por qué. Y la respuesta tendría que ser, pues porque tengo trabajo, me puedo gastar lo que gano, tengo cubiertos mis derechos, tengo personas con las cuales divertirme, llorar, pasear o echar un polvo. Entonces, esto es inclusión social. Y si falta alguna de las tres cosas, hablamos de exclusión social. ¿Cuál es la posición de inclusión social de la población joven? Bueno, que nadie se asuste que no voy a contar todo eso que hay ahí. Básicamente, y por no enredarme mucho, primero una más baja participación en el mercado de trabajo. Y ojo que el problema del mercado de trabajo con la discapacidad no es el paro. En esto hay que insistir mucho. ¿Las personas con discapacidad tienen más paro que las personas sin discapacidad? Sí, pero ese no es el problema. El problema es el acceso al mercado de trabajo, la actividad. Obviamente, en España tenemos un problema con la juventud en general de actividad laboral. Muchos no buscan empleo, ni lo tienen ni lo buscan. Y tenemos un problema de paro. Los que buscan empleo no lo encuentran. Pero en discapacidad lo tenemos mucho mayor. Las tasas de actividad de los jóvenes con discapacidad en España son muy, muy, muy bajas. Por debajo del 20%. Así que, antes de preocuparnos del paro, que está bien, hay que preocuparse por la actividad. Y respecto a la educación, uno de los derechos de los que nos habla el bolero. Bueno, hemos recibido un montón de información. Yo solo quiero completar dos que tienen que ver con los jóvenes. Uno, si miramos el nivel de estudios de la población con discapacidad en general, pero también de la población joven, nos vamos a encontrar que tienen un nivel de estudios más bajo y que tenemos tasas de analfabetismo insoportables. Insoportables. ¿Insoportable qué es? Pues insoportable es 0,5%. Porque si la población general es 0% analfabeta, pues 0,5% es una barbaridad de analfabetismo. Pero alguien estará pensando en que hay personas con discapacidad que, por su configuración, su capacidad intelectual, por lo que sea, nunca van a figurar en una estadística como con un nivel de estudios o como no analfabetos. La manera que tenemos de medir la alfabetización, que también es capacitista, por cierto. Bueno, si eliminamos de los datos a las personas que no tienen dificultades para el aprendizaje, es decir, personas que para aprender que su discapacidad no afecta, su condición de salud no afecta al aprendizaje, nos encontramos con un nivel de estudios mucho más bajo y con tasas de analfabetismo también insoportables. Para toda la población, el 3% de analfabetismo en personas con discapacidad que no tienen dificultades para aprender. Así que aquí tenemos el resultado de una discriminación, claramente, porque si la escuela es aprendizaje, las personas que no tienen dificultades para aprender deberían tener el mismo nivel de estudios que la población general y, por supuesto, no debería haber analfabetos. La segunda cuestión es cuántas personas con discapacidad están en la universidad o estudiando en la universidad, que es algo muy relacionado con la juventud de nuestro tiempo, ir a la universidad. Bueno, pues muchas menos que personas jóvenes en las etapas más bajas. Es decir, cuando miramos personas de 18 a 25 años que están en la universidad, más del 50% de los jóvenes de esa edad están en la universidad, menos del 25% de jóvenes con discapacidad están en la universidad. Pero según vamos avanzando en las edades, ese resultado se va invirtiendo. Y cuando vamos hacia los 30 años, hay más personas con discapacidad en la universidad que personas sin discapacidad en términos relativos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque la discapacidad tiene un problema serio que está medido ya sociológicamente de infantilización o de, en cualquier caso, ralentización del cumplimiento de etapas vitales. Muchas personas con discapacidad, muchos niños y niñas con discapacidad cumplen más o menos las mismas etapas vitales que los niños de su edad sin discapacidad. Conforme va avanzando la edad, esto se va haciendo cada vez más lento, más lento, hasta que hay algunos elementos relacionados con la inclusión, como puede ser formar una familia, como puede ser la vida independiente, como pueden ser las relaciones sociales efectivas, que se malcumplen o se dejan de cumplir. Y esto lo vemos como ejemplo en las personas con discapacidad que están en la universidad. Y respecto a la exclusión, la segregación, la educación especial de la que también nos han hablado hoy, se producen cosas muy curiosas. Por ejemplo, hay más niñas que niños proporcionalmente en la educación especial. Si la discapacidad fuera una condición funcional pura y dura para acceder al centro de educación especial, es decir, solo se tuvieran en cuenta condiciones de aprendizaje, pues habría la misma tasa de niños que de niñas en la escuela ordinaria que en la escuela especial. Y no es así. Hay más mujeres que varones. Y esto sí es un ejemplo de interseccionalidad de género. Y luego hay más educación especial en unas comunidades autónomas que en otras, pero con unas diferencias grandísimas. Hay lugares en España en los que las personas que están en centros de educación especial son cero y hay comunidades autónomas en las que el 40% de los niños y niñas con discapacidad están en centros de educación especial. Con lo cual, eso no se puede explicar por condiciones de aprendizaje. Se tiene que explicar de otra manera. Obviamente son maneras de discriminación. Y por último, es evidente que los jóvenes con discapacidad encuentran limitaciones graves en las relaciones sociales y el acceso a la vida independiente, que tienen que ver con los factores que he explicado antes, de esa ralentización de la madurez o la vida adulta, que en muchas ocasiones, generalmente en población con discapacidad intelectual casi todos, con problemas de salud mental muchos, pero luego con otros tipos de discapacidad también se ralentiza tanto que al final no dejan de ser unos eternos adolescentes durante toda su vida que tienen control sobre algunas cosas, las que consideramos facilitas y no tienen control sobre otras que consideramos complicadas. Y el último minuto lo voy a aprovechar para hacer una reflexión sobre esto. Cuidado con lo que consideramos fácil y difícil. Porque la complejidad tiene una construcción social. Que una persona con discapacidad trabaje es una cosa muy difícil, pero socialmente nos parece más fácil. Nos parece más fácil que trabaje que que tenga relaciones sexuales, pero no es más fácil. Es simplemente que nos parece más aceptable pensar en el empleo que pensar en la reproducción o en las relaciones afectivas o en la vida independiente. Pero eso no significa ni que sea más caro ni que sea más complejo. Simplemente significa que por nuestra manera de vivir hay cosas en las que estamos dispuestos a renunciar y otras en las que no. Y una última reflexión para ya acabar de provocar. Que es que en realidad la discriminación por discapacidad la podemos explicar como muchas otras formas de discriminación, como la de género, como la étnica, pero está cargada de buenas intenciones. Nadie o prácticamente nadie discrimina teniendo conciencia de que hace el mal. La mayoría de las personas cuando infantilizan a los jóvenes con discapacidad o cuando impiden la admisión a una discoteca o cuando ponen cortapisas a tener novio o novia, lo hacen porque creen que hace lo correcto. Y esto es así porque así hemos sido educados y así vivimos. Y esto no se cambia en ningún momento. ¿Y qué le estamos pidiendo a los jóvenes con discapacidad hoy en día? Pues le estamos pidiendo que se echen a la calle, a los colegios, a las universidades, a las discotecas, a generar inclusión, a dar lecciones a quienes no han convivido con personas con discapacidad porque sin dominio del espacio público no hay inclusión, como muy bien nos ha enseñado el movimiento feminista. Pero le estamos pidiendo un esfuerzo para cambiar una sociedad de cuya transformación no se van a beneficiar. Entonces, esto yo no quiero decir que no se haga. Lo tenemos que hacer. Pero lo tenemos que hacer de una manera que no suponga ese daño al que exponemos muchas veces a las personas con discapacidad. Por ejemplo, en escuelas ordinarias sin apoyos o en muchos otros asuntos. Y ya por terminar, hace 14 años hicimos un estudio sobre inmigrantes con discapacidad. Y solo te voy a decir dos cosas porque creo que es una forma de interseccionalidad. Una, las organizaciones que dan apoyo a las personas inmigrantes y las organizaciones que dan apoyo a las personas con discapacidad viven de espaldas, como pasaba con el movimiento feminista y el movimiento de las personas con discapacidad. Y sigue pasando, aunque va cambiando. Y dos, el gran riesgo para la discapacidad de los procesos migratorios sobre todo tiene que ver con salud mental, con el desarraigo. Que es un desarraigo afectivo, cultural, pero también de servicios. Porque los que somos ciudadanos de nacimiento de un país, pues tenemos cosas, papeles, documentos y maneras de entender que nos facilitan mucho los apoyos y que las personas inmigrantes no. Y ya está. Muchas gracias. Ay, perdón. Ahí tenéis mi correo electrónico y mi Twitter. Si os ha gustado, darle like y suscribiros. Gracias.